Corazón, corazón, corazón Tus ojos me están llenando solo con velo No necesito si no abrazaste para sentirlo Y ya no tengo que esperar para saberlo Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Qué emoción, qué emoción, qué emoción Ser parte de tu sonrisa y de tu alegría Para más, para más, para más de toda una vida ¿Qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía? Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Y sumo dos, sumo dos, sumo dos Y sumo dos, sumo dos, sumo dos Y sumo dos, sumo dos, sumo dos Cuando va a cañar El amor El amor Ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor Mi cuerpo sobre la arena se desvanece Me deja mirar el tuyo tendido aquí en el mar Y las estrellas llenan el cielo que resplandece Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Cuando el silencio se cae a la boca y no pide perdón Y cuando el alma se siente completa y te da la razón Cuando tu cuerpo está conectado a tu corazón Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todos Y somos dos, somos dos, somos dos Es amor, es amor Es amor, es amor Es amor, es amor Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos Mientras los mundos se juntan, lo nuestro lo hacemos los dos Que no haya nada más que tú y yo El resto desaparece, quiero quedarme con esto para siempre Para siempre Para siempre Para siempre